No me puedes decir un secreto tuyo Que no me baño ¿Cuál es la cosa más tonta por la que se haya puesto celosa tu novia? Por unas fotos, pues eran de unas amigas Pues las he capturado, pero nada que ver Una frase típica de tu mamá, que te diga Que te va a dar de comer, bicho muchacho cabrón ¿Qué es lo más tonto por lo que se han enojado alguna vez? Es que una amiga subió una foto y a mí no me etiquetó ¿Cuál es su gusto más raro? Encuentrarme las fiestas ¿Encuentraste las fiestas? ¿Quieres ganar 50 pesos? Sí Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente la siguiente oración Es, haya sido como haya sido Haya sido como haya sido Bájala hasta en cursiva Lo peor que has hecho estando enamorado Eliminar a todas mis amigas del Facebook ¿Ustedes que le dirían a Babo o a Cártel de Santa Si lo estuvieran justo enfrente de ustedes en este momento? No, pues que, pues que ponga la de loco más loco Y echarnos un focote bien puesto ¿Qué crees que hay después de la muerte? ¿Otra vida? Esa otra vida Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué sería? La padrinha, manda algo ¿Manda algo? ¿Qué les caga la madre? Las morras que se cotizan, me cagan la madre ¿Me podrías contar tu secreto más oscuro? Bueno, mi promedio de 9 equivale a la que me acuesto con un maestro ¿Se quieren ganar 50 pesos así súper rápido? Va, va, va Ok, lo único que tienen que hacer es escribir correctamente las dos oraciones que les voy a dictar Iba a exceso de velocidad ¿Qué es lo más ilegal que han hecho en su vida? Tomar un trajito de cerveza ¿A qué son adictos? A la música A la cocaína Si pudieran cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiarían o qué se pondrían? Me cambiaría la nariz Más chiquita ¿Tú? La panza ¿Qué es lo que más te cae mal de las niñas? Que trabajé ¿Por qué o qué onda? Es que como terminan antes que yo ¿Qué te caga la madre? Vamos a bajar, wey Levantarme temprano ¿A qué hora te levantas? Mira, me levanto temprano, temprano son las 10 Hey raza, nos andamos tomando unas buenas fotos acá con la placa que nos mandó el señor YouTube Por llegar al millón de suscriptores Y si aún no saben por qué Facebook nos está pagando 12,500 dólares en promedio mensuales Hemos creado un curso para que ustedes también aprendan a generar ingresos como nosotros lo estamos haciendo Si quieren saber más sobre este curso les vamos a dejar toda la información en el link que está aquí abajito Y como ya saben Razona, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN Los ADN